El primero de mayo de 1954, en la ciudad de El Progreso, el desfile de los trabajadores llegó a la zona americana alrededor de las 11 y 30 de la mañana. Mientras la multitud recorría la primera avenida hacia el cementerio para después doblar hacia el Parque Ramón Rosa, mujeres y niños cerraban las puertas de sus casas para sumarse a la marcha. Cuando los trabajadores con sus familias llegaron al parque aproximadamente a las 2 de la tarde, ya había unas 8.000 personas. El ambiente era festivo y desde el kiosco ubicado en el centro de la plaza, varios oradores se dirigieron al público. Nadie imaginaba que un par de huelgas relativamente pequeñas de estibadores y mecánicos en Puerto Cortés y de trabajadores de ingeniería y construcción en El Progreso, terminaría en una huelga de trabajadores de todas las industrias. Los trabajadores y los líderes de la huelga eran conscientes de su historicidad. Sabían que con el paro de labores estaban arriesgando sus vidas y sus medios de subsistencia, pero lo hacían con propósitos muy concretos. Conquistar el derecho a organizar un sindicato, a ser compensados justamente por los servicios prestados y a ser tratados como seres humanos con dignidad. Sin embargo, quizás su más grande demanda se plasmó en la atención que prestaron a su propio comportamiento. Hicieron la demanda cumpliendo con ella. Por medio de la huelga, los trabajadores tomaron conciencia de la mutabilidad de su comportamiento. Es decir, que se les permitió desnaturalizar los códigos sociales y culturales que habían dado por sentados en sus vidas cotidianas. Y descubrieron que podían escribir nuevos códigos sobre cómo gobernarse a sí mismos. Este es un pequeño fragmento del libro. Sabían que estaban haciendo historia. La huelga de 1954 en las fotos de Rafael Platero Paz, de Kevin Coleman.